El accionar delictivo sigue siendo de las suyas en Ocaña sin mayor control de las autoridades. Hombres en motocicletas continúan atracando a la comunidad con arma blanca en mano, sin respetar las estrategias implementadas por la Administración Municipal como la prohibición del parrillero hombre. Este hecho quedó registrado en Cámara de Seguridad, donde se evidencia cómo los ladrones intimidan a su víctima para luego ir del lugar como si nada en una motocicleta de placas QAL-42. El hombre víctima de este accionar intentó poner resistencia al hurto, pero el delincuente seguía amenazándolo con una cuchilla. En repetidas oportunidades, la comunidad ha solicitado a las autoridades la pronta intervención ante el aumento del hurto en Ocaña.